Y bueno, mientras la vida muchas veces se va desarrollando de maneras en que uno se ve desorientado para tomar ciertas decisiones, sobre todo cuando tienen que ver con salud, hay jóvenes que están preocupados desde su temprana edad, desde su juventud, de orientar a una ciudadanía que muchas veces es dispersa e ignorante en muchos temas relacionados con nuestro bienestar, con nuestra salud. Para esto vamos a estar en esta ocasión con doña Brenda Briones y con don Bastián Arriarán, que son jóvenes, estudiantes, parte de lo que es el Consejo Consultivo Adolescentes y Jóvenes en Salud, ¿se diría? Sí. ¿Sí? Claro. Entonces son parte del Consejo Consultivo Adolescentes y Jóvenes de la Salud de nuestra región. ¿Cómo estás Brenda? Bien, muchas gracias. ¿Cómo estás Bastián? Bien, gracias. A ver, cuéntenos un poquito qué es este Consejo Consultivo y por qué ustedes son parte de este. El Consejo Consultivo es la entidad que nosotros formamos de cierta forma para poder representar a los adolescentes y jóvenes desde los 14, 11, 12 años hasta los 24, para poder entregarles las herramientas de las políticas públicas, distintas necesidades que ellos tienen para poder suplirlas de manera completa en el ámbito de la salud. En el caso tuyo, ¿cómo llegaste a esto? Bueno, el año pasado, el 30 de noviembre específicamente, se realizó una convocatoria de centros de estudiantes y parte de áreas de la salud de las distintas universidades, en el cual se generó una elección para ser parte de este Consejo, porque en la región no existía un Consejo Consultivo. Entonces, se presentaron temáticas, se presentó temas con respecto al tema del suicidio, del VIH, la prevención del embarazo y se dio a exponer y a trabajar la formación de un Consejo, en el cual duraría un cargo de dos años específicamente y que si bien es algo que no estaba, pero era necesario que se realizara. ¿Cómo se les ocurre a ustedes llegar a esto, a esta instancia postular? Bueno, más que nada el tema de deber de joven, porque si bien nosotros no estamos tan informados, ya que la información está, pero no se nos dan las instancias para aprender, tenemos el deber de comunicar ciertas cosas y yo creo, en mi persona, que es lo clave para poder dar a conocer todo el conocimiento en respecto a estas temáticas de salud que son bastante importantes. Sí, y aparte hay muchas preguntas en la comunidad juvenil que no tienen respuesta y que al final están las instancias para que ellos se acerquen a los SESFAM o al hospital o a distintos lugares de salud para que suplan las dudas y no lo saben. A ver, ¿cómo qué tipo de dudas? Por ejemplo, no sé, por los métodos anticonceptivos. Con alguno siempre hay que comprar el método anticonceptivo y están siendo deliberados de forma gratuita por el Servicio Nacional de Salud, por el Minsal y por el hospital, por los SESFAM. Entonces ellos no saben que, por ejemplo, van a tener el DIU de forma gratuita o el Implanol de forma gratuita o los preservativos de forma gratuita o que cuentan con profesionales para poder atenderse de forma gratuita, siendo cosas necesarias. Oye, ¿hay algunas instancias para hacer que los jóvenes sean un poco más conscientes y más proactivos con su salud? Por ejemplo, a mí me da la sensación que los jóvenes en general, yo también en un momento fui bastante joven, pero no me pasaba, no me pasaba. Eres joven, por lo tanto, abusas de tu salud. Y no vas al médico y no te importa si te acostás ahí con alguien y no usás ahí el condón y no te vaya un control de nada y no querés cachar si podés ser diabético, no sé, lo que sea. Pareciera que eso solamente son enfermedades de personas adultas o viejas. Yo digo no me pasaba porque yo no era así. Yo era de los que usaba el condón, de los que iba cada rato a hacerme exámenes, por eso. Porque era cuando, claro. Pero notaba que mi entorno no lo era. Y que me decían, ay, bueno, el neurótico, ay, ¿para qué vivís el doctor? En cambio, pero notaba que había un letargo, un letargo dentro de los jóvenes que no les interesaba ir al médico. ¿Cómo pueden ustedes hacer que los jóvenes sean un poquito más proactivos con autocuidarse? Mire, en la actualidad estamos trabajando con la ruta del condón. Bueno, ya tuvimos nuestra primera ruta, que fue hace aproximadamente un mes atrás, en el cual regalamos preservativos con folletería con respecto a las enfermedades y ciertos cuidados que tienen que tener en los pubs de Iquique. Y generamos una instancia que para ellos es diversión o distracción y genera un poco de conciencia y que en esa mesa donde estaban disfrutando se tocara el tema del preservativo, del uso de la prevención y del autocuidado y de ser responsable. Este consejo recién lleva un año, entonces estamos trabajando constantemente para que existan más instancias y más posibilidades. Pero lo que hicimos en la Universidad de Tarapacá, de generar una instancia para resolver los mitos del condón, por ejemplo. Habían, existían, estaban presentes 100 jóvenes. Entonces, el poder resolverle mitos y poder trabajar esas pequeñas instancias hace que de a poco estemos ingresando en cada familia o cada casa y en cada joven, más que nada. Igual es como complicado trabajar de cierta forma con los jóvenes para poder llegar y decirle, como usted dice, que yo no voy al doctor, no me hago el chequeo médico, no me clare. Soy joven, no tengo nada, claro. Se piensa muchas veces, pero no. Actualmente, con el tema de la concientización que se está haciendo a nivel televisivo, los jóvenes están tomando más en cuenta su salud. Oye, cuéntame cómo fue el tema ese del VIH. Porque, mira, acá hicimos una nota que yo, bueno, yo no la vi, no puedo decir. No sé si el productor que está ahí detrás me puede decir, ¿Hubo alta convocatoria de jóvenes pidiendo? Ya, porque del Minsal me llegó el comunicado justamente diciendo que hubo una alta demanda de jóvenes pidiendo el test rápido de VIH. Sin embargo, por otro lado, también supe que no, que estaban ahí los test y que no se acercaba realmente la gente a saber si podía estar infectado o no. ¿Cómo lo ven ustedes? No, hay convocatoria. Hubo mucha convocatoria. De hecho, es lamentable decirlo, pero como es pesquisa y es momentáneamente de manera rápida, por así decirlo, faltaron test para personas que habían. Ah, ¿se acabaron ya? Sí. O sea, en esa instancia. ¿En esa actividad? Claro. ¿Cuántos llevaron? 40. 40. Porque como es algo momentáneo. Pero llevaste repoco, puesto tiempo. Sí, más que nada por un área de gestión. Es una situación. Falto que me dijera, llevamos dos. El encargado del área de la salud, más que nada. Entonces. Claro. Como se pide a los otros fondos, nos enviaron los que se podían. Porque como es un plan nacional, hay que ir teniendo cuidados con uno que no sabe. Los protocolos de salud y todo eso. ¿A qué le atribuyen ustedes que están en este tema de la salud? ¿A qué le atribuyen que nuestra región sea la segunda con más contagio de VIH en el país? Bueno, existen diversos factores en realidad. De lo que nos mencionaban, lo encargado y referente del área de la salud como tal. Existe un tema con la migración e inmigración, ya sea a nivel nacional o internacional. El movimiento comercial que tiene la ciudad, lo que es fronteriza. No, y no me vengan con cosas. Acá todo el mundo carretea. Sí. Una ciudad bastante bohemia. Y tú te tomás un trago y perdís el control del otro día, no sé en qué instancia lo decía. Perdí el control de la dieta, perdí el control de cómo tratáis a la gente. Exactamente. Y menos, hay que tener control de ponerte el condón si te querías acostar con alguien. Claro. Vaya a todas nomás. ¿Cachá? Y me han contado que la gente es así. Entonces, ¿cómo se puede controlar ese aspecto? Cuando estáis en un carrete, ¿cómo controláis? Que tengáis todo así, controlá. O sea, si yo voy a tener sexo con una persona, voy a usar el condón. Si yo voy a tomarme un trago, no sé, no voy a permitir. No sé, ¿cómo controláis todo ese tipo de cosas? Es un proceso bastante arduo. En general, lo que estamos priorizando y lo que prioriza más el tema de la salud son las redes sociales últimamente. El generar terapias, o sea, no terapias, generar instancias e imágenes quizás que pueden generar un shock en los jóvenes. Las redes sociales han sido súper importantes. Lo que es Facebook, Instagram, Twitter, que han generado panfletos, afiches, infografías que promueven un poco de conciencia en los jóvenes. Ok. Oye, y bueno, no solamente hablemos de lo que es el condón y la transmisión del sí, de los embarazos deseados y la cosa que es la transmisión sexual. Sino que cuénteme un poco también cómo hacer conciencia que tú podías carretear con un par de cerveza o un par de trago. Que no tenés para qué caerte al suelo tomando y más encima hay algunos que después de eso se toman el auto. ¿Cómo podías también hacer conciencia de eso? Si cuando tenés entre 18 y 25 años te creís pero parte de Avengers y estás ahí como que yo puedo, si me no va a pasar nada, que no sé qué. Y provocar accidentes, podías perder la vida. Claro, un tema de la seguridad vial es bastante relevante. También es parte de la salud me imagino. Exactamente. El consumo de alcohol y prevenir el consumo de alcohol. Claro, más que nada nosotros nos vamos, como consejo nos abocamos a lo que es la prevención del consumo. El alto consumo. Porque si bien dos copas de vino o dos cervezas ya generan, pueden generar un cambio en la conducta de las personas. Y como lo dije anteriormente, el generar conciencia es un paso complicado y bastante lento. Porque la sociedad te ha inculcado hacer de una forma y tratar de cambiar un pensamiento ya es complicado. Lo mismo me imagino con la marihuana. Exactamente. Todo tipo de drogas ya se van a estar ilícitas o ilícitas. ¿Cómo ilícitas? El tema del tabaco también, que también genera daño. Pero eso igual el ministerio ha estado trabajando con, porque el consejo no es solamente a nivel comunal y que regional detraba acá, sino que también es nacional. Tenemos de todas las distintas, que trabajan en una... Oye, buena esa pregunta que me soplaron, ¿cuál es? La próxima actividad del consejo. La próxima actividad del consejo y pueden entrar personas nuevas. Esto es una elección democrática. Ah, ya. Entonces, sí o sí, se genera una convocatoria con los estudiantes, no es algo que pueda ser postulado. Y las próximas actividades vamos a estar haciendo en la ruta del condón nuevamente en Playa Cabancha. Sí. Este 1 de diciembre. Con APS, claro, con las matronas de APS. Ok. Y el 30 de noviembre, o sea, este viernes, va a haber una actividad en la intendencia, donde va a estar el doctor Carlos Beltrán, quien es especialista en el tema del VIH y en prevención, que asesora al Ministerio de Salud. Y está abierta la invitación a que asistan todos los jóvenes. Porque si bien es un instante... Todas, en realidad. Y en realidad, exactamente, todas las edades. Porque es una instancia, son pocas las instancias, hay que ser realistas, que se dan. Y es una instancia que es gratuita, que es abierta y que está dispuesta a que nos llenemos y nos reconfortemos de conocimiento. Y que en realidad es lo que nos hace más importante tener poder frente a la sociedad. Conocimiento es poder, claro. Exacto. Gracias, chicos, por haber venido. Muy amables. Gracias a ustedes por dar esta instancia. Nos vamos a un corte y volvemos de inmediato con más psíquica al día. No se vayan, no cambien el canal.